Una vacuna para evitar que ocurra eso. Entonces, se ha demostrado que es efectiva, que es segura, y ahora la comenzamos a aplicar. Nosotros tomábamos, en algunos casos había personas que tomaban ivermectina, otros tomaban que funciona parcialmente, que reduce en algunos estadios, conforme los estudios que pudimos leer en los distintos diarios, ¿no? Pero la verdad es que otros tomaban cloroquina. En un momento yo recuerdo que el ex presidente, bueno, el presidente de Estados Unidos había dicho que se inyectaba no sé qué cosa y la gente se inyectaba. Es decir, hay desesperación en la gente. Y que los ciudadanos no ingresen a este tipo de discusión me parece perfecto. Es más una discusión de laboratorios y de marketing que una discusión realmente absolutamente científica. Yo hoy escucho, después de todas estas discusiones, gente que dice me voy a poner la de tal laboratorio porque yo le creo más. ¿En base a qué? Entonces, me parece bien que la gente no entre en este tipo de discusión. Y para eso, yo tomé la decisión de vacunarme. Solamente ninguna persona del gabinete se va a vacunar, con excepción del todo el área de salud que está en primera línea, las guardias, los hospitales, las terapias en esta primera etapa. Pero bueno, tiene que ver con la confiabilidad que necesita la sociedad para que podamos salir adelante. A ver, porque es importante lo que nos dice, Gobernador. Nadie más del gabinete, a excepción de salud pública, se ha vacunado. Ni se va a vacunar. He dado la orden, es clara y precisa al Ministro de Salud y a todo el personal que ninguno se vacune, sino simplemente los médicos, los terapistas, los que están en las guardias de terapia, comenzando por los lugares de mayor concentración, con mayor inconveniente que tienen terapia intensiva. Y a medida que tengamos la vacuna, que esperemos que llegue a partir del 4 de enero la otra parte, seguir vacunando al personal de salud. Y después vendrán los otros que seguramente están en primera línea. Y esperemos que se habilite, que tengamos más vacunas de otras marcas también, para seguir vacunando y darle masividad lo más rápido posible, que es lo que estamos buscando. Perfecto. Esto de no vacunar tiene que ver con una cuestión de la escasez de dosis y no con una cuestión de política en cuanto a la origen de la vacuna, para que quede claro, digo, ¿no? Pero por supuesto, primero tenemos que oponer a los primeros. Y los primeros son los que están dando la vida por nosotros, y esos son los médicos, ¿no? Aquellos que recordaron al principio de pandemia, que no querían que estén en los edificios, que no querían que estén cerca. Bueno, muchos médicos murieron y tenemos que honrarlos, porque entregaron la vida por nosotros, lo mismo el servicio de seguridad, que también entregó la vida por nosotros, no pararon nunca. Entonces, como el caso de la policía de la provincia de Corrientes, entonces todos estos ciudadanos son los que nosotros tenemos que proteger para que nos protejan. Entonces, tenemos que trabajar fuerte, y por supuesto, lo que tenemos que tratar de lograr masividad para poder vacunar a todas las personas mayores de 55 años, básicamente 50 años, para poder lograr, y digo un número, ¿no? Que es el número promedio, no científico, sino que digo un número, para tratar de evitar mayores muertes. Nosotros necesitamos aproximadamente 300.000 vacunas, que es la población de riesgo que tenemos en principio, y después, bueno, tratar de darle mayor masividad, pero 300.000 vacunas necesitamos, por lo menos, mientras, para protegerlo. Gobernador, el gobierno de la provincia, ¿ha comenzado negociaciones para poder adquirir esta dosis o no? Nosotros lo hemos anunciado en su momento, nosotros estamos buscando a quien nos venda, no es que estamos como en el tiempo de los respiradores, estamos buscando quien nos venda. Lamentablemente no tenemos la tecnología para producirla, pero entonces tenemos que salir a buscar quien nos venda y que sea rápido. Pero en este momento no tenemos que enloquecernos, tenemos que parar la pelota, esperar hasta el 15 de enero, mirar cómo evolucionan las distintas ofertas que estén en las vacunas, y vamos a mirar la masividad que le están dando. Hoy creo que las vacunas están aprobadas, y ahora queda un paso más en los distintos laboratorios, que es darle masividad. Entonces vamos a esperar un tiempito, pero nosotros tenemos la decisión de tratar de colaborar con el gobierno nacional, de apurar con el gobierno nacional, y de tratar de adquirir la vacuna. El gobierno nacional adquirió ya, y tiene compromisos por 20 millones de vacunas, ¿no? Y eso es muy, muy importante, el número que adquirió el gobierno nacional, y seguramente cuando comience la producción vamos a tener en Argentina las vacunas suficientes. La de Moderna y Oxford, hay compromisos de producción en la Argentina y México, por lo tanto puede ser una solución para los argentinos.